Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre MMORPGs, gente, y en este caso os traigo algo que, la verdad, de primeras no tenía pensado compartir con vosotros en el canal, pero después de verlo me he sentido en la obligación. Digo, vamos a traer uno de los proyectos más tochos que tenemos dentro de este género para los próximos años, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! Bueno gente, en primer lugar el juego del que estamos hablando, Ace of Creation, ¿vale? Este MMORPG del cual ya sabemos desde hace unos añitos que al principio pues se nos presentaba como un proyecto súper ambicioso donde de primeras todo lo que pudimos ver en los primeros streams que estuvieron haciendo y demás fueron prácticamente ideas, conceptos que nos iban explicando y desarrollando. Se nos estaba hablando de un mundo en constante cambio donde digamos que todas nuestras acciones a nivel social, ¿vale? Con otras regiones, con otros miembros, pues tenían impacto directo en el juego. Un mundo no solo con mucha exploración, ¿no? Como tenemos en la mayoría de MMOs, sino con elementos de construcción, muchísimo impacto de mercado y claro, todas estas cosas juntas pues hacían pensar a la gente, sí, claro, pinta muy bien, son muy buenas ideas, pero realmente esto parece imposible de realizar. Pues bien, todo comenzó con una campaña de crowdfunding allá por 2017 donde estuvieron pues eso, recaudando fondos para empezar a dar forma a estas ideas, gente. Hasta el día de hoy donde podemos apoyar el juego haciendo una pre-order, ¿vale? Una pre-compra del mismo con diferentes tipos de paquetes, ¿vale? Con distintos precios. Y el más caro de ellos nos daría acceso a estas alfas, ¿vale? Como la que estamos viendo en el vídeo. Si alguno no sabía de este juego, ¿vale? Y se está interesando pues en apoyar el proyecto comprando alguno de estos paquetes porque le está gustando lo que estáis viendo y digamos cómo están llevando este proyecto, pues podéis entrar directamente en su página web aceofcreation.com, ¿vale? Y allí en la sección de tienda encontraréis los diferentes paquetes que, bueno, no os voy a spoilear sobre los precios, pero ya os digo que baratos no son. Dicho esto, vamos con el vídeo en cuestión. Estamos viendo el último stream de los desarrolladores que se realizó hace un par de días. Y debo de decir que a mí me ha parecido de lo más tocho que han mostrado hasta ahora. Bueno, y no solo yo, o sea, la inmensa mayoría de la comunidad aclama este devstream como el mejor hasta la fecha. Donde principalmente se centran en lo que sería el modo de asedios, ¿vale? Que es lo que se está testeando sobre todo en la alfa actual. Tengamos en cuenta que todo lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Son esos progresos que han ido consiguiendo con el paso de los meses de lo que, como ya comentaba, poco a poco al principio no era más que una idea, no era más que un boceto. Y pasito a pasito se va trasladando dentro del juego. Tenemos un montonazo de elementos de asedios. La verdad es que creo que se siente bastante inmersión, ¿no? En este, pues, combate caótico, ¿no? Que sientes que realmente puedes recibir daño en cualquier momento. Como esa sensación de caos en mitad del terreno de batalla. Y sobre todo, pues, comparando con otros juegos que, la verdad, pocos MMOs apuestan por este sistema de asedios y realmente les termina funcionando bien. Pues da esta sensación de una fortaleza muy masiva, ¿no? Un campo de batalla enorme. Sí que es cierto que yo he jugado a otros MMOs del género, como puede ser, pues, muy antiguamente el Dark Age of Camelot, ¿vale? Con esos asedios a castillos, que también tuvimos presentes, por ejemplo, en el Warhammer Online, que también hemos podido disfrutar en el Guild War 2. Y en muchos otros MMOs que tenían, pues, esos asedios o RVR más masificados. Pero sí que es cierto que es un elemento que es difícil sacar adelante, porque tengamos en cuenta que hay muchos efectos al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos que optimizar mucho el nivel de partículas, porque no tenemos que tener en cuenta solo nuestras propias habilidades. Sino las que están utilizando los aliados, las que están utilizando los enemigos, las propias del asedio. Así como el lag, gente. Estos suelen ser, pues, eventos muy masificados. Evidentemente, un asedio no vas a ir con cuatro personas. Donde al final, pues, lo que se busca también, aparte de esa inmersión en el asedio, es tener una buena experiencia de juego, ¿no? Y esto se consigue con buena optimización y estando exento del lag. Y la verdad que la gente que ha podido probar y participar, ¿no? En esta fase, en este evento de asedio dentro de la alfa, pues, es lo que ha sentido, es lo que ha dicho. Que sorprende que la cantidad de gente, la cantidad de animaciones que están teniendo lugar. Y para nada se siente lagueado. Sí que es cierto, ¿vale, gente? Estamos en una alfa. Hay muchos elementos por mejorar. Una de las cosas que más se ha criticado es que el sistema de combate todavía no se siente del todo fluido, del todo dinámico, digamos como que aún está un poco tosco, ¿no? Falta profundizar más en él. Pero sí que es cierto que todo lo que rodea a este combate, lo que viene siendo el mapeado, lo que viene siendo la ambientación, lo que viene siendo el sistema de asedio, pues ha gustado mucho. Y la verdad que lejos queda aquello que pensaban muchos al principio de lo que, pues, que todo era una propuesta, que todo eran, pues, como ideas muy difíciles de llevar a cabo. Y poco a poco vamos viendo los avances para este MMO, que la verdad que yo creo que es uno de los grandes títulos que está en boca de todo el mundo, pese a que todavía falta bastante para su lanzamiento. ¿Cuál es el motivo de este vídeo? Pues principalmente dos, gente. Compartir este contenido reciente de hace un par de días, traerlo aquí al canal para presentar este juego a aquellos que todavía no supiesen de él, decir que ya lleva un largo camino de desarrollo y aún le falta mucho más. Y en segundo lugar, aunque sea la primera vez que subo algo de contenido de este juego al canal de YouTube, los que me sigáis en Twitch, pues ya sabéis que suelo hablar de él bastante. Digamos que dentro de mi proyecto de MMOs a largo plazo está dentro de esa lista, es uno de los títulos que me interesa. Entonces me gustaría saber cuántos de vosotros ya conocíais del Ace of Creation, si lo estáis siguiendo de cerca, cuántos estabais interesados. Y sobre todo, la verdad, si os gusta lo que vais viendo y el camino que va tomando este proyecto. El vídeo son unos 33 minutos, gente, así que aquel que esté interesado en ver el gameplay completo, que lo podéis ver en 4K en el canal oficial, pues os dejaré el enlace tanto en la descripción como en un comentario fijado. Y así, pues si os ha molado y os habéis quedado con ganas de más, pues podéis echarle un ojo y disfrutarlo al completo. Nada más, gente. Por mi parte sí que debo decir que me gusta el camino que están tomando las cosas. Hay muchas cosas que están haciendo muy bien. Hay otras que todavía faltan por depurar, pero aún tenemos mucho tiempo hasta que tengamos una fecha de lanzamiento de este juego. Y la verdad que dentro del mundillo de los MMOs es uno de, digamos, los que me tienen más hypeado. Y que realmente si siguen a este nivel y haciendo las cosas como se deben de hacer, creo que tendremos en unos años un señor juegazo, gente, para mucho tiempo. Sobre todo, pues algo que aporte frescura, que salga un poco de lo tradicional, de lo que ya estamos acostumbrados en otros MMOs, como viene siendo el subir de nivel, grindear, mejorar el equipo, hacer mazmorras y exclusivamente limitarse a esto. Y en cambio, pues tocar otros elementos que creo que pueden ser de bastante interés para mucha gente, como puede ser el tema del comercio, las regiones... Y lo que sería el avance colectivo, digamos, a nivel social dentro del juego y ya no tan centrado exclusivamente en el avance individual. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los MMORPGs, que la verdad que me estoy tirando de cabeza. Siempre ha sido mi género favorito. Y hacía bastante tiempo que no me ponía a crear contenido de este tipo de juegos, que por suerte vamos a tener bastantes lanzamientos, como ya mencioné en el vídeo anterior, en lo que queda de año y años venideros. Cualquier cosa que queráis añadir, ya sabéis que podéis hacerlo en la cajita de comentarios, como todas las cosas que os he ido preguntando a lo largo del vídeo, así como en mi Twitter, arroba yugogamescon3y. También podéis pasaros por mi Twitch, yugocon3y barra baja tv, donde siempre estamos jugando MMORPGs, haciendo tertulias sobre próximas betas, lanzamientos, cambios y demás. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.